Según cifras del Instituto de Salud Pública, aproximadamente 2.065 personas están en lista de espera para un trasplante en Chile. En el Maule se lograron 7 procuramientos de órganos este 2022, 3 menos que el año pasado. Una intervención de este tipo significa la vida para miles de personas y una nueva oportunidad. Yo fui casi 3 años realizada pre-tornial en mi casa, por mi familia, especialmente por mis hijos y mi esposo, casi todos los días. Y felizmente hoy día cumplo 8 meses de trasplantada. Quiero contarles que ha sido una experiencia muy buena estar trasplantada. Para mí es volver a nacer. Por ello, a nivel regional se impulsa la campaña por la donación de órganos. La ley dice que desde los 18 años todas las personas pueden ser donantes, con excepción que se haya dejado manifestación expresa de no serlo. Por supuesto que la pandemia ha afectado un poco el funcionamiento y de alrededor de 100, un poco más de 100 personas esperando algún órgano. Las listas de espera son complejas, se manejan a nivel país, pero las personas en lista de espera tienen alta mortalidad. Así que hacer un llamado a la comunidad que se sensibilice porque la donación de órganos es dar vida. En el caso de menores de 18 años, solo los padres o el representante legal pueden autorizar. ¿Cuál es el problema con las donaciones de órganos generalmente? Que no se realiza la acción en el momento pertinente. Tuvimos un aumento, felizmente, de más de un 20% en la donación de órganos este año, pero aún así tenemos una lista de espera a nivel nacional que es de más de 2.060 personas de todas las edades. Entonces, estando la posibilidad cierta de que las personas se salven, es importante. Una cifra inquietante. En el 2021 se registró un 23% de negativa familiar a donar órganos. Este 2022 aumentó a 58%, por lo cual el llamado es a respetar la voluntad de los donantes.